bienvenidos todas las cadenas de televisión tienen su especial de navidad y canal you no iba a ser menos me encargaron a mí que organizara el especial de navidad presupuesto cero que se me haber ocurrido bueno pues tengo que adelantaros que he preparado un programa con cámaras ocultas risas juegos de magia en fin y todo eso a presupuesto cero espero que no os perdáis el especial de navidad un beso